Bienvenidos al último Sastro do Chat antes del mes de agosto, transmitiendo hoy viernes 31 el episodio 97 del podcast. Me da mucho gusto saludar a toda la comunidad de Software Guru y a los que también se conectan vía plataformas de podcasting para el episodio de hoy. Nos gustaría traer el tópico que aparece en uno de los posts del blog de Tom Tungus, que es un inversionista socio de Redpoint Ventures y va sobre estructura de equipos en SaaS con alta escalabilidad o, dicho de otra manera, cómo los equipos en empresas SaaS cambian o se reestructuran cuando empiezan a agarrar tracción y escalar. Como sabéis, en Sastro do Chat no nos gustan las respuestas absolutas en temas de equipos y cultura. Hay muchas maneras de estructurar un equipo, sin embargo, sí que vemos necesario reflexionar sobre cómo se adaptan al crecimiento estas compañías SaaS de alta escalabilidad respecto a su estructura de sus departamentos y equipos. Bien, pues este episodio va a ser un poco diferente. Primero voy a hablar yo en este primer bloque. Luego me acompañará Claudio Cosío, como siempre. Pero bueno, disculpad el audio y el vídeo de este episodio, pero por motivos personales no estoy grabando como habitualmente lo hago desde mi setup, sino que, bueno, pues por vacaciones me ha tocado grabar a distancia. Antes de nada, tengo que decir que prácticamente todas mis reflexiones en este episodio están muy influenciadas por tres recursos. El libro High Growth Handbook de Elad Hill, las respuestas de cuora de fundadores SaaS, que respeto mucho, y luego también el propio blog de Tom Tunguz, que es una referencia, si no lo conocéis, en cuanto a SaaS se refiere. Simplemente por dar contexto sobre el post al que nos referimos, y que está ahí ya en la descripción, Tom dibuja una matriz en la que compara cuántos empleados forman los equipos en SaaS según su ARR. El ARR es la tasa de ingresos recurrentes anuales que se calcula, como seguramente sabéis, con los ingresos generados por las suscripciones. No tanto por cargos únicos o precios que varían con el uso de un producto SaaS, porque estos se deberían calcular aparte, independientemente, porque no son recurrentes. Pues en esta matriz tienen en cuenta tres departamentos, ingeniería, ventas y marketing. Y dicen que en toda startup, o en la startup media que haga entre 1 y 5 millones de ARR, estará compuesta por 12 ingenieros, 6 de ventas y 3 de marketing. Como he dicho, esto no tiene por qué ser igual en todas las startups, pero lo que sí es verdad es que conforme la SaaS escala y alcanza unos ingresos recurrentes anuales de entre 50 y 100 millones, el ratio de ingenieros, y esto sí que está demostrado, crece normalmente en un 5X. El de ventas también tiende a crecer el doble, un 10X. Y en marketing, al menos un 4X. Aunque, bueno, pues marketing es un poco especial porque ya veremos luego, pero no funciona igual que ventas o ingeniería. Es lógico que una empresa de producto que requiere programación, pues desde el día cero necesita pues un CTO, una persona que entienda lo que está creado por detrás y ponle el título que quieras, CTO, VIP de ingeniería, para empezar. Pero conforme tú tengas una empresa de producto, una empresa que viva sobre programación, sobre código, necesitas a alguien en el founding team, en el equipo fundador, que tenga un background o que sepa mucho de sistemas de ingeniería de software. Y conforme el producto madura, ahí aparece el Product Market Fit, este encaje del producto con el mercado, ya se empiezan a ver equipos que llaman del Go to Market, ¿no? Porque son los equipos que se encargan de comercializar ese producto que está en fase experimental y ha agarrado tracción y ya tiene Product Market Fit y de ahí cuando se contratan pues todos los profesionales de Growth, Crecimiento, Ventas y Marketing. Bien, pues la maduración de esta estructura, de este equipo, también se hace evidente con la aparición de los ejecutivos o vicepresidentes, VIPs, que es básicamente cuando empiezas ya a llegar a estos 5 millones de ARR, pues tienes ya que empezar como CEO en un equipo ejecutivo, porque el CEO tiene que entender que en las fases tempranas, cuando son pocos en la empresa, pues se distribuye el tiempo como él considera, pero hace un poco de todo, ¿no? Entonces, conforme empieza a crecer, aloca su tiempo de una manera apropiada. Y en esta etapa ya se ve forzado como CEO a delegar. Y de hecho, bueno, pues tienes que preguntarte si lo que tienes que hacer en cada momento es correcto. Es decir, igual lo que deberías o lo que estás haciendo tú deberías delegarlo en otra persona o en alguien del equipo ejecutivo. Posiblemente, si eres el CTO o la persona técnica de ese equipo fundador, en el inicio te encargues mucho de lo que es la parte operativa, la parte de ejecución, porque pues tendrás que definir lo que son los fundamentos y las fases sólidas del proyecto. Pero conforme creces, tu equipo de ingeniería escala y cuando tienes entre 50 a 60 ingenieros, hablamos ya de ese crecimiento explosivo, seguramente lo que mejor puedas hacer como CTO no sea centrarte en programación, sino hay otras áreas más gerenciales y situaciones que van a demandar tu atención, seguramente. Y ya lo comenté en el episodio 85 del show sobre growth marketing, pero el problema con muchas SaaS es que supuestamente tienen product market fit, pero seguramente se tratan de early adopters o adaptadores tempranos de tu producto, que lo aman, pero es una parte diminuta del pastel. Al final se creen que el resto del mercado se comportan como esos adoptadores tempranos, que es como decir que los usuarios vendrán a ti. Y esto posiblemente no pase. En un mundo donde se pueden elegir productos de consumo, la gama es tan variada, alguien tiene que estar realmente convencido en usarte. Entonces, la maduración de esta estructura, como he dicho, en este punto se hace evidente porque empiezas a contratar ejecutivos. Y aquí es donde entra también la parte de marketing, growth, adquisición de usuarios, demand generation, o como quieras llamarle. Es crítica esta parte de distribución, ¿no? Porque, como hemos dicho, igual tienes el 5% de este pastel, pero todavía te falta atacar o conquistar ese otro 95%. Por definición, alguien más competirá por ese 95% si tú no eres capaz de atajarlo. Y aquí es donde también entra el equipo, el C-level o la parte ejecutiva. Porque sí es común ya encontrarse en compañías SaaS que escalan a más de 20 millones de ARR, contratar estos puestos que conocemos como CMOs, CROs, ¿no? Líderes de Customer Success. Entonces, normalmente el reclutamiento de estos perfiles funciona diferente. No suelen aplicar las posiciones dentro de tu sitio web, ¿no? En la página de careers, sino que es más típico que el CEO salga a buscarlos o que alguien del equipo del board o del equipo ejecutivo recomiende, ¿no? Haga referidos y ahí empiece la conversación. Y realmente es muy importante estas contrataciones. De hecho, se dice, y en el libro de Labgey lo dicen, es de las partes más importantes de tu empresa contratar a personas ejecutivas que van a jugar un papel clave en la estrategia de tu startup, ¿no? Cerrar más deals, mejores procesos y, al final, reclutar a gente más interesante que quiere hacer parte de tu empresa porque tienes X ejecutivo que, pues, tiene una marca personal interesante y puede atraer a más talento, de calidad. Entonces, para roles de ingeniería y diseño, hay empresas que subcontratan y delegan este reclutamiento a agencias técnicas especializadas. Yo, sinceramente, no puedo daros una respuesta absoluta sobre esto. No sé si contrataría a una firma que tuviera experiencia contratando ejecutivos. Seguramente no tenga sentido si quieres contratar middle managers o juniors, pero sí tiene sentido para los puestos C-level. Estamos hablando de salarios en San Francisco, por ejemplo, por encima de los 100.000 dólares, ¿no? VPs de ingeniería, jefes de finanzas, ¿no? O CFOs. Si tienes inversores, siempre puedes preguntarles a ellos si en su firma tienen algún tipo de reclutador de talento, porque suelen tenerlos, estos fondos. Y son interesantes porque ellos tienen una red muy grande de contactos. ¿Esto o yo también he visto empresas de producto que escalan tanto que necesitan un líder de recursos humanos? Una persona, ¿no? Que puede llamarse VP of People, HR Manager, pero normalmente lo que ocurre es que el CEO en esta etapa necesita delegar esto. Y se tiene que encargar, pues, igual de federar tratos más gordos o reclutar ejecutivos interesantes como puede ser el jefe de ventas o el CFO, que es el que traerá, pues, como hemos dicho, pues, los próximos 6, 8, 10 representantes de ventas, ¿no? Las personas que se encargan de llevar las cuentas, también llamados account managers ahora en la industria. Pues, normalmente, este equipo de ventas crece en función también de cómo crezca el negocio. Y, pues, este jefe de ventas, que suele ser un VP of Finance o un CFO, tiene ya que ver, en función de lo que crezca la empresa, si tiene que contratar un director de ventas. Normalmente, en las etapas de post-Product Market Fit, el equipo de ventas ya se encuentra en una posición de segmentar en función de criterios como el tamaño del cliente o la geografía en la que trabajen. Cuando el equipo ya pasa de 15 personas dentro de un equipo de ventas, seguramente necesites a alguien que su función o su foco sea manejar el training, formar a esas personas de ventas, hacer el onboarding, hablar de compensación y esas cosas. A veces, estas cosas no forman parte de operations, sino que tienen que ver más con people, con gente que trabaja en la parte de recursos humanos. Pero ahora ya se han creado equipos que no se dedican solamente a la parte de payroll, ¿no? A la parte más de cosas técnicas de iChall, sino que manejan personas, ¿no? Son ya people operations. Se encargan exclusivamente de hacer que tú te sientas cómodo en la empresa mediante beneficios, todo tipo de eventos, etc. Por poner un ejemplo, yo conozco bastante la empresa de productos Buffer y ellos lo que hacen es separar producto e ingeniería. En su caso es llamativo porque en la parte de ingeniería tienen 33 personas y en la parte de producto, 4. Pero probablemente, en una startup SaaS B2B, el cofundador técnico sea el que reclute a los primeros ingenieros y sea su responsable en la primera etapa. En el lado de marketing, mi experiencia es que es interesante contratar a una persona senior, un VP temprano, en lugar de varios juniors para temas de demand generation o generación de leads de la demanda. Estos son caros, pero realmente valen la pena porque en la etapa inicial de tu SaaS lo que tú quieres son leads, oportunidades abiertas, clientes cerrados, retención de esos clientes. No hay mucho tiempo para invertirle a campañas de branding, de PR, que seguramente tendrán un retorno, pero el retorno o el payback es a 5 años vista y a ti eso en la etapa temprana no te interesa. Entonces, la mejor solución que yo he visto desde el lado de marketing de producto, o sea, lo de pro marketing, es crecer el número de clientes satisfechos que hablen de ti orgánicamente. Los clientes que ya tienes, que generen más clientes. Entonces, igual te ayuda a contratar una persona de marketing de producto senior que te ayude mucho con lo que es el contenido técnico, sobre todo si tienes un SaaS para explicar muy bien el uso de tu producto. Igual también necesitas hacer temas de eventos y para eso necesitas a alguien que domine mucho este área y igual te interesa contratar a un event manager para esto. Pero antes, de verdad, antes de contratar cualquier persona de eventos, céntrate en encontrar a una persona líder de generación de la demanda para generar muchos leads y que eso te permita, pues, luego con un equipo reducido de ventas al principio, cerrar los más posibles. Además, si esa persona de marketing tiene habilidades de calificación automática de los leads, es muy interesante porque ahí ya entramos en herramientas tipo Hull o tipo... Hay otras como Customer.io que también te permiten integrarse con herramientas del estilo, o sea, estas herramientas predictivas que Clumoclearbit, por ejemplo, que te califican el lead en función de una serie de criterios de datos que recogen de ti. Bueno, pero entraríamos en otro tema. Entonces, por último, del lado de soporte al cliente o advocacy, es también importante y es crítica porque cuando agarras tracción tienes que mantener a los clientes que ya tienes felices y a los nuevos clientes que vengan, pues, seguramente tengan muchas dudas y entren a formar parte de un trial gratuito. Y en ese momento es esencial que la persona de soporte aclare y sea muy inteligente a la hora de tratar y de negociar con esta gente. Igual, es una situación financiera un poco delicada y tú puedes ofrecerle, pues, que si tienes un plan anual, pues, que ese plan anual reducirlo a pagar pago por cuotas, etcétera, ¿no? Pues, tienes que ser inteligente para negociar esos primeros clientes. Y relacionado con esto, también hay equipos ahora mismo que se llaman de operaciones o, sí, o personas también, people, operations. y aquí es interesante porque tienes que, esto ya cuando escalas, contratar a un office manager, ¿no? A una persona que tenga la misión de todas las movidas que pasen en la oficina, pues, controlarlas y ser inteligente también para captar el talento, retenerlo, pues, de la manera que hablábamos antes, ¿no? Con eventos chulos, comidas, un presupuesto que dediquen a eventos, etcétera. Y, bueno, pues, también te tocará seguramente crecer en cuanto a middle management, contratar a un director de ingeniería, finanzas y todo esto que hemos comentado ya. Pues ya, esto es por mi lado, Clau. Ahora te dejo a ti ya que expliques un poco tus reflexiones, pero para terminar diría que yo estoy mucho con Jeff Bezos cuando dice que los equipos de producto no deben ser más de siete personas, entre cinco y siete, porque son los que pueden con dos pizzas, ¿no? Él hace esta analogía interesante. Y, al final, la jerarquía mata la innovación en gran parte, muchas veces. Tenemos estructuras que se llaman matrices que son letales en la mayoría de casos. Hay excepciones, ¿no? Pero en la mayoría necesitas cabezas tensantes con mucha velocidad y ejecución. Y es realmente difícil lograr esto en estructura que no sean equipos de formato pequeño. Y esa es mi experiencia. Y cuando haces muy grande un equipo, normalmente hay silos muy grandes y al final del día no sabes en qué está trabajando cada uno y se pueden crear pues estos silos de información que hacen que la gente esté un poco perdida y no sepan prioridades, no sepan cuál es su norte y esto genera pues al final que tú te desmotives y acabes contemplando que esa empresa igual no es para ti. Muchas gracias, feliz verano, nos vemos en septiembre y ahora os dejo con Clau y su parte. Hasta luego. Hola, bienvenidos todos. Es el episodio número 27 de SaaS Product Chat en el cual estaremos hablando del tema de escalar el equipo conforme el crecimiento de una startup o de un producto. Esa es una temática muy interesante porque justo ahorita estamos viviendo pues un momento que espero no se vuelva a repetir en donde hemos visto que productos tales como Zoom como el que estoy utilizando ahorita han experimentado un crecimiento exponencial por lo cual quiere decir que tienen que adaptar su equipo a esas demandas del consumo de su servicio de su producto y creo que es una temática muy interesante porque te permite poder dar un paso atrás y tener perspectiva mediano y a largo plazo sobre el crecimiento de tu producto o servicio y muchas veces también desescalar al equipo en este caso pues estamos hablando de cómo qué roles son los necesarios para que un equipo de producto pueda escalar y creo que aquí el tema central es sobre el Chief Product Officer o CPO que es un rol muy interesante porque sigue siendo la conexión entre lo que sería el lado técnico y el lado de negocio y es un poco el traductor digamos de un modo holístico de las necesidades de los usuarios ¿no? Aquí y como estas se encajan con los valores que ofrece el producto o que la organización o la empresa quiere ofrecer a sus usuarios ¿no? Estamos hablando aquí que el CPO es un es un rol completamente estratégico ¿no? tiene tiene algunas algunas aristas de operación es decir obviamente le reportan a él ya sean VPs de producto ya sean Product Managers o Senior PMs también o directores de producto también ¿no? O sea esto depende qué tan qué tan grande sea la empresa ¿no? Pero bueno aquí lo que es más interesante es o sea qué es lo que hace en el día a día ¿no? Entonces obviamente cuando eres un CPO es totalmente estratégico eso quiere decir que tú estás viendo las necesidades de la industria la necesidad de los diferentes mercados y cómo tu producto o servicio tiene que adaptarse a cada uno de ellos ¿no? A mí me encanta mucho Airbnb porque creo que han hecho un trabajo estupendo en desescalar sus productos ¿no? ahorita estamos hablando que Airbnb Experiences por ejemplo que fue un producto estrella hace dos años hoy por ejemplo lo han desacelerado no descalado desacelerado ¿no? Y obviamente pues esto conlleva que pues los más del 25% de recortes de su plantilla ¿no? Entonces ellos han tenido que poder desacelerar su crecimiento y también por ende también las diferentes iniciativas y poner mayor énfasis en aquellos productos que realmente todavía se estén consumiendo ¿no? Entonces ahí el CPO tuvo que ver estrategia tuvo que tomar esa decisión obviamente junto con el equipo directivo con el CEO de decir ¿sabes qué? Pues bueno creo que esta es la manera en que mi equipo podría funcionar para esta nueva realidad que tiene Airbnb ¿no? Caso contrario ¿no? Estamos hablando de Zoom estamos hablando de Rappi estamos hablando también de Uber Eats estamos hablando de CornerShop ¿no? Donde son equipos que han visto que la demanda ha crecido exponencialmente y han tenido que ir viendo como qué estrategia seguir ¿no? Hay un concepto muy bueno que se llaman pods ¿no? O que son pods son cápsulas ¿no? De equipos donde los pones para cosas muy concretas para sobre todo algo muy interesante aquí es una vez que tienes la que empiezas a ver que dejas de ser solo una unidad de producto y empiezas a cada uno de tus productos estrella o tus servicios empiezas a asignarle un PM un product manager a ello que se va a encargar de las diferentes KPIs o OKRs que manejes dentro de esa OKRs Objective Key Results que manejes dentro de esa pod o de esa célula para ¿para qué? porque ellos se van a encargar de mover hacia adelante esa métrica y es aquí donde entran los roles de los PMs o los senior PMs o muchas veces y ojo también tienes las diferentes plataformas móvil web ahora chat si lo quieres llamar así entonces obviamente aplicación móvil chats en las diferentes modalidades Telegram Instagram Facebook Messenger ¿no? Social ¿no? entonces tu producto tiene que encajar o sea obviamente donde tenga sentido en los diferentes estos diferentes puntos de contacto con tu usuario ¿no? entonces obviamente el CPO asigna ahí ya sea bueno tengo director de producto de mobile ¿no? y sobre él va a estar todo el tema de social ¿no? Social mobile ¿no? app mobile servicios mobile ¿no? también o sea si te estás conectando con terceros ¿no? entonces ya después tienes back-end ¿no? front-end obviamente y vas viendo todo los diferentes los diferentes roles que son necesarios para tener ahí obviamente junto con el equipo técnico el equipo de diseño hubo un tweet muy bueno que compartió uno de los principales directores de producto de amplitud lo vamos a poner en las notas donde él decía ¿cuál es el rol de servicios internos dentro de la organización? entonces es muy importante que puedas ir distinguiendo qué áreas son críticas donde vas a necesitar formar equipos o células concretas para que le den soporte a esa área estratégica ¿no? estamos hablando también por ejemplo caso de Atlassian ¿no? Atlassian por ejemplo obviamente tiene todos sus productos pero aparte tiene el área de marketplace ¿no? que son los vendors que son los independent software vendors o ISVs que generan integraciones o productos completamente diferenciadores que le van a permitir a las plataformas como Confluence como Jira como Bitbucket como este Status Page tener el alcance que que dictaminan las métricas o los o los goals iniciales para ese año fiscal ¿no? de crecimiento que al final es facturación ¿no? entonces es muy importante ahí como como estos diferentes roles este puedes irlos manejando ¿no? y él hacía esa pregunta o sea UX ¿dónde lo pones? ¿no? y creo que aquí es una pregunta muy necesaria que hacer ¿no? ok obviamente si eres backend no necesitas nada de UX ¿no? eso es un no brainer pero por ejemplo para el área mobile si necesitas alguien de UX ¿no? para el tema de e inclusive para herramientas internas que dan servicio a otras áreas pues bueno posiblemente tengas algunas este algún back office algún software de back office que hiciste a la medida o lo compraste y bueno obviamente necesitas este ahí esos servicios de UX para que puedas dar ese mejor para que puedas servir mejor a las diferentes áreas de tu de tu de tu producto ¿no? entonces es una buena es una buena discusión que se debe tener ¿no? hay muchos de nosotros ¿no? digamos como un poquito la vieja escuela que son más este lineales ¿no? o sea y o pensábamos de una manera lineal donde decías bueno ok armemos armémoslo por proyectos ¿no? creo que si funciona para cuando se hace una etapa inicial como armar un armar un proyecto ¿no? que es fecha de inicio fecha final ¿no? pero una vez que tu producto empieza a consolidarse empiezas a tener la necesidad de dar un una un de de imponer o implementar una un ciclo de vida de tu producto de una manera constante ¿no? con updates updates constantes con actualizaciones obviamente si estás en una empresa fuertemente regulada como es la financiera pues obviamente estar cumpliendo con las diferentes normativas que están saliendo y obviamente y vas a necesitar un un equipo o una célula de de que te mantenga ese ese producto ¿no? o esa área que es estratégica para el negocio entonces es muy importante que vayas teniendo esa visión de ok ¿cómo queremos cómo queremos escalar el equipo? ¿no? a nivel de de producto es importante tener alguien que pueda levantar la cabeza ¿no? arriba del del bosque y no no toparse nada más con los árboles ¿no? porque eso es muy dado ¿no? y entonces eso genera muchas veces que nada más estés generando features por 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 avanzar ¿no? o sea por hacer algo por mantenerte ocupado y el rol del chief product officer es justamente tener esa visión de águila donde ve ok tenemos estas necesidades por acá vemos que la competencia está haciendo esto ve esto esto va de cara a estas necesidades de nuestros usuarios ¿no? el equipo de UX UX Research nos arrojó estos datos el equipo de soporte nos ha dado esta información tenemos que hacer estas pruebas ¿no? entonces aquí es importante que el rol del CPO empiece a a emerger y lo hemos estado viendo ¿no? ahí también quisiera abrirles ahí la invitación creo que el 22 al 23 de septiembre va a haber una conferencia que se llama Industry que lo lo organizan Product Collective o Product Coalition creo que se llaman ahí pondré las notas hay muy buen contenido se los invito para que lo chequen y si tienen ah y sobre todo tienen una beca ahí que lo lo promociona Balsamic entonces pues te lo dan gratis entonces ahí para que se apunten y justamente tocan mucho muchos de estos temas ¿no? de cómo escalar el equipo de producto cuáles son los diferentes frameworks ¿no? obviamente hay miles el tema de pods creo que Spotify tiene muy buena muy buena documentación alrededor de cómo organiza sus equipos y bueno Google obviamente Facebook pero Spotify tiene muy bueno lo dejaré ahí en las notas y bueno ya un poquito para concretar ¿no? o sea al final tienes que ver tus necesidades de crecimiento ¿no? o sea yo necesito visualizo qué voy a necesitar X Z ¿no? generalmente esto viene por conversaciones que tienes con tus PMs y también conversaciones que tienes con las diferentes áreas que pueden visualizar ¿no? o que no están sesgadas por el día a día del desarrollo del producto pero que pueden ver oye no sé el equipo de ventas ¿sabes qué? hemos tenido varias conversaciones con clientes potenciales con clientes actuales nos han pedido este feature lo hemos pasado producto y producto no ha hecho nada ¿no? o producto lo tiene el backlog son buenas conversaciones que tener es importante sentir el dolor o la incomodidad para dar ese paso atrás y visualizar cómo quieres crecer de qué manera quieres tú también promover dentro de tu organización aquellas personas que cumplan con el rol porque muchas veces ese es el problema cuando estás creciendo ¿no? bueno pues jálate este diseñador tiene muy buena muy buena manera de trabajar es muy organizado oye pues ponlo como PM ¿no? y muchas veces hay algunos hay algunos diseñadores que sí cumplen con el perfil para poder ser PMs igual developers igual gente de marketing pero es importante siempre tú poder establecer la manera en que vas a entrenar a tu gente interna para poder subir a ese rol si no lo mejor siempre es contratarlo ¿no? o sea obviamente es el pedigree de alguien que ya ya estuvo ya estuvo en una empresa de producto ya lanzó un producto ya tiene todo este histórico de resultados donde no vas a jugártela en si la persona cumple o no con los requisitos obviamente después está el fit que tiene con el equipo el fit que tiene con la cultura y todo eso pero eso eso se harina a otro saco ¿no? entonces es muy importante que vayas viendo internamente cómo vas a promover para poder escalar ¿sí? cómo vas a entrenar y sobre todo algo que nos falla a la mayoría de las organizaciones es describir muy claramente qué es cuáles son las responsabilidades cuál es el ownership que va a tener cada individuo en los diferentes roles ¿sí? y sobre todo a quién reportan a quién tienen que reportar ¿sí? el output de su trabajo ¿ok? tú como CPO ¿qué es lo que vas a estar entregando al resto del equipo para orientar? ¿qué es lo que vas a estar entregando al CEO para que el CEO tome decisiones? ¿qué es lo que vas a estar entregando al equipo de ingeniería para que entiendan si la tecnología está cumpliendo con los requisitos necesarios a nivel de producto entonces creo que la descripción de los roles es algo que no se hace muy a menudo es algo que va a estar en constante evolución cada organización cada equipo cada startup tiene su propio su propia manera de trabajar y creo que es interesante que si nos quieren compartir la manera en que ustedes trabajan en sus empresas en sus startups por favor dejen los comentarios en Twitter también trataremos de ser un poquito más activos en Facebook pero bueno ya saben hay todos comentarios son bienvenidos pero muy importante es entender cómo va a crecer tu equipo para cumplir con las metas que se propone la organización el equipo o la empresa entonces y quién es responsable de cada una de esas métricas moverlas hacia adelante la manera en que experimentas para poder llegar a ello porque al final todo esto de generar productos es hacer experimentos es hacer apuestas es generar loops de ¿cómo podemos llamarlo? generar loops de mostrar avances o mostrar los fallos y el aprendizaje de ello y cómo esto se filtra toda la organización para poder tomar mejores decisiones entonces bueno con esto los dejo este episodio número 97 ya cerrado quedan 13 episodios para el episodio 100 estamos súper emocionados con esto gracias a toda la comunidad Software Guru por aceptarnos por hacer nuestros comentarios por darle esos likes la verdad todo eso es muy agradecido por favor recomiéndenos ahí con sus contactos y bueno y los esperamos para el siguiente episodio número 98 de SAS Productions hasta el siguiente